. Si, si... Todos saben que la vez pasada no tenía ni idea, no me había enterado, no sabía. Pero por lo que he dicho anterior, que esta voy a venir, así que estoy cumpliendo mi idea del cívico. Sí, la verdad que demasiada gente, no pensé nunca que iba a ser tan masivo el tema. Pero bueno, también hay que tener una alegría a los niños, a la gente que es Colocolina. Así que igual estoy entre feliz y aburrido, pero... ¿Más cansador que un partido que vos? Descansadoras, sí, muy cansadoras. Son muchas horas, pero bueno, acá estamos. Sí, sí, la verdad que se agradece el cariño de la gente. Me han traído agua, bebida, chocolate, así que muy agradecido también de la gente. Bien, todo bien, todo bien. Muy simpática, la verdad. ¿Feliz? Feliz, sí, feliz. Mira, sacar las fotos y hablar de fútbol, nada. No, porque hemos estado tan ocupados filmando su autógrafo y con la gente que viene a votar que no hemos tenido tiempo. Sí, sí, es que la primera vez como no vino, ahora sí ha venido mucha gente. Como la gente se enteró, ahora está viniendo cada vez más.